Así que bueno, vamos a la calle, vamos a Maracaibo, allá se encuentra nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz, el general, compañero general de división Rodríguez Torres. Vamos al despliegue, allá en Maracaibo se encuentra nuestro gobernador, compañero, comandante del 4 de febrero del año 92, Francisco Javier Arias Cárdenas, se encuentra igualmente el general jefe de la SODI, general de división Izquierdo Torres, se encuentra, bueno, en primer lugar el general jefe de la región de defensa integral de Occidente, compañero mayor general Celso Canelones Guevara, siempre activo, lo encontramos en cada esquina donde uno se mueve, ahí está Canelones con su actividad, con su inteligencia y con su fuerza. Hoy vamos a desplegar 3.000 soldados de la Fuerza Armada de nuestro ejército, Guardia Nacional, a la calle en el Zulia, y 2.000 funcionarios de diversos organismos de seguridad, incluyendo la policía del Zulia, que está en un proceso profundo de homologación transformadora, de transformación revolucionaria, para que sea una policía verdaderamente humanista, decente, honesta, bolivariana. Hoy vamos a desplegarnos en Maracaibo, San Francisco, Mara, Cabima, Lagunilla, estamos listos con los vehículos, tiunas, patrullas, motos, vehículos, embarcaciones, caballos, a pie, adelante, querido compañero ministro Rodríguez Torres. Querido compañero ministro Rodríguez Torres. Sí, buenos días, mi comandante en jefe. Estamos aquí a la ribera del lago de Maracaibo, acompañado por el comandante Aria Cárdenas, amigo eterno del 4 de febrero, el general Celso Canelones Guevara, que es el comandante de la región de defensa integral, el general Izquierdo Torres, comandante de la zona de defensa integral y la división del ejército, y todos los oficiales generales, oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales y tropas que hacen vida en este importante Estado desde el punto de vista político estratégico. Hoy tenemos en formación, mi comandante en jefe, 1.400 efectivos en representación de los 5.000 que se van a desplegar hoy en esta operación de patria segura para el Estado Zulia en 5 municipios. Son el municipio Mara, el municipio Maracaibo, el municipio Cabimas, el municipio Lagunillas y el municipio San Francisco. A partir de que demos la orden en este momento, mi comandante en jefe, ellos irán a fusionarse con nuestro pueblo, a tenderle la mano a nuestro pueblo para ayudarnos a reducir los índices de delitos en este Estado tan importante y tan populoso. Igualmente, quiero aprovechar este momento, mi comandante jefe, para decirle que en los primeros días del despliegue en la ciudad de Caracas hemos tenido unos logros, a pesar del corto tiempo, importantes. Y le digo que, por ejemplo, en Petare, que es una de las parroquias más complejas para el tema de la seguridad, logramos reducir el homicidio en 57% gracias al despliegue militar y al trabajo conjunto de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. En el coche, logramos reducir el homicidio a cero. No hubo ningún homicidio, según los reportes que tenemos de los cuerpos de seguridad. En Antímano, que es otra parroquia bastante complicada, logramos una reducción del 27% de los homicidios. Y en una primera semana, hemos logrado capturar 14 personas que estaban solicitadas por homicidio en las diferentes parroquias. Otro logro importante es que hemos recuperado 11 vehículos robados en menos de 72 horas y en el día de ayer empezamos la entrega inmediata a sus dueños para retornarle la felicidad a quienes con esfuerzo adquieren sus bienes y viene la delincuencia y los ataca. Estamos en eso, mi comandante. Nosotros estamos desplegados hoy en el Zulia, en el Lara y en Carabobo, listos para irnos al pueblo, irnos a las calles, irnos a los barrios, irnos a las urbanizaciones, a darle tranquilidad y darle paz a nuestro pueblo. Si quiere le pongo ahorita a mi comandante Arias Cárdenas, que le dé alguna palabra, que está colaborando con toda la policía del Estado a orden de este dispositivo para que podamos sumar ya no solamente los 5.000 que se previeron en un principio, sino llevar el parte aproximadamente a 8 o 9.000 hombres en la calle dándole seguridad al pueblo. Gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Gracias por la deferencia. Antes de que hiciera el pase estábamos conversando un poco con los promotores que están aquí y hablando del compromiso que desde diciembre pasado hicimos con el Zulia en conjunto, en ese tiempo todavía vicepresidente en ejercicio. Aquí activamos la Guardia del Pueblo que está integrada dentro de este operativo. Y decirle que hemos avanzado muchísimo en lo que significa el combate contra las mafias que junto al contrabando pululan y pretendían apoderarse del Zulia. Que hemos logrado hacerla retroceder, que estamos mejorando muchísimo en lo que tiene que ver con los controles de lo que ingresa y de lo que se distribuye en el Zulia. Y de que este plan Operación Patria Segura Zulia 2013 viene a ser como un nuevo aliento y una fuerza a lo que ya hemos venido haciendo en conjunto en seguridad. Hablábamos antes de venir al acto con el Comandante General de la Policía Bolivariana del Zulia. En turno, los 6.500 funcionarios de la Policía Bolivariana del Zulia integrados plenamente bajo el comando único de quienes tenemos la responsabilidad dentro del operativo para dar paz y tranquilidad a los zulianos. Esto va a avanzar, la gente lo reconoce y estamos seguros de que quienes entienden el trabajo, que en conjunto venimos haciendo, que son la mayoría de los zulianos y de las zulianas de bien, le damos las gracias, le damos las gracias profundas y acompañamos, todo el pueblo del Zulia acompaña esta batalla victoriosa por la paz, por la seguridad de la patria que comienza desde aquí, desde Castillete, donde nace la patria. Gracias, presidente, muchísimas gracias y vamos con usted a la batalla, con sus ministros a la batalla y a la victoria por la vida del Zulia.